Creo que voy a disfrutar un poquito la videocolumna del día de hoy. Tengo aquí en mis manos la carta del arzobispo de Piura y Tumbes, el sodálite José Antonio Guren, que en el año 2018 nos querelló por difamación a Paolo Lugas y a mí. Se trata de un obispo bastante controversial, ¿no? Daniel Llovera propaló, junto con un equipo más grande de Al Yazeera, un reportaje de investigación sobre el tema de tráfico de tierras en Piura. Con empresas vinculadas al sodalicio y que algunos comuneros señalaban al arzobispo de Piura como que también era partícipe de estas cosas raras que pasaban en Piura. Bueno, ¿qué cosa es lo que dice José Antonio Guren? El día de hoy, la oficina de prensa de la Santa Sede, que sacó un boletín, ha hecho público que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha aceptado mi renuncia al gobierno pastoral de la arquidiócesis de Piura. Como afirmó su santidad Benedicto XVI, y abre comillas, amar a la Iglesia significa también tener la valentía de tomar decisiones difíciles, sufridas, teniendo siempre delante el bien de la Iglesia y no de nosotros mismos. Doy gracias a Dios, me estoy aguantando, doy gracias a Dios uno y trino por la oportunidad que me ha concedido de servir a mis hermanos en la fe en esta querida porción de la Iglesia Universal. Quiero expresar mi gratitud a los sucesores de San Pedro que confiaron en mí. Supongo que en alusión a Carol Botigua, a Pablo II y a Josef Ratzinger, Benedito XVI, y no tanto en Francisco. Me da la impresión, me da la impresión. Pero bueno, es una interpretación absolutamente subjetiva. A quienes siempre me esforcé por servir con filial afecto y obediencia, asimismo quiero expresar mi gratitud a los sacerdotes consagrados, consagradas y fieles cristianos laicos quienes me han acompañado en esta misión. Aunque ahora he visto que hay algunos curas y fieles laicos que están felices con la decisión. Pero bueno, continuamos. Su amistad, apoyo y ardor evangelizador han sido para mí una fuente permanente de inspiración, aliento y fortaleza como pastor. En todo momento, pastor con mayúcula, en todo momento he procurado cumplir con la misión que me fue encomendada con justicia, honradez y en fidelidad a las enseñanzas de la iglesia, preocupándome especialmente por el bien de los más pobres y necesitados, por Dios. Creo que esto no es lo que piensan exactamente, por ejemplo, los comuneros de Catacaos o los comuneros de Castillo. Por poner un par de colectivos o comunidades importantes en vivo. En el seno de mi hogar cristiano y de mi comunidad del Sodalicium Christiane Vite, aprendí que siempre hay que amar a la iglesia y hacerla amar. Esto último no tanto, creo, pero bueno. Me embarga profundamente el afecto recibido de todos ustedes en estos casi 18 años de Episcopado en Piura y Tumbes. Son innumerables los recuerdos que llenan mi corazón de alegría y que me acompañarán por siempre, así como son innumerables los testimonios y enseñanzas de amor a Jesús, a María y a los hermanos que he recibido del santo y fiel pueblo de Dios, sobre todo en los momentos difíciles que nos tocó vivir y enfrentar juntos como fueron, entre otros, los devastadores fenómenos del niño del 2017 y 2023, la trágica pandemia del COVID-19 y la epidemia del dengue del 2023. En ellos se puso de manifiesto la inmensa fe y caridad de la iglesia que peregrina por Piura y Tumbes, la cual se volcó decidida en ayuda de los miles de hermanos damnificados y enfermos. Mi compromiso de servicio eclesial permanece incólume ante los nuevos retos que se presentan para la iglesia de estos tiempos. siempre encontrarán en mí a un pastor que se esforzará por ser fiel al Señor Jesús y al sucesor de San Pedro. Supongo que está pensando el que viene porque este con este no ha habido mucha química aparentemente. Pido sus oraciones para los nuevos desafíos que tendré de ahora en adelante. ¿Qué desafíos? Asimismo, solicito a todos que a partir de hoy brinden a Monseñor Guillermo Elías Millares, Administrador Apostólico del Arquidiócesis de Piura, todo el apoyo necesario. Tengan la seguridad que los encomiendo permanentemente en mis oraciones a Nuestra Señora de las Mercedes y a San Miguel Arcángel, nuestros santos patronos, deseándoles una feliz Pascua los bendice con sincero afecto y pide sus oraciones para el Papa Francisco José Antonio Eguren Anselmi S.C.V. Arzobispo emérito de Piura. O sea, ya no es arzobispo. Bueno, sigue siendo, pero es emérito. O sea, ya no ejerce, mejor dicho. San Miguel de Piura, 2 de abril del 2024, martes de la octava de Pascua. Bueno, es una carta en la que se puede deducir que él ha cumplido con su misión, ¿no? Es una buena persona, se preocupa por los pobres, ha hecho cosas importantes en momentos álgidos en la ciudad de Piura. Pero no dice por qué se va. O sea, lo más importante no está en la carta. ¿Por qué ha renunciado José Antonio Eguren Anselmi el Sodalite? José Antonio Eguren debe tener 67 para 68. La edad cuando un obispo o cardenal presenta su carta de renuncia es a los 75 años, no a los 67, no a los 68, más bien está bien lejos de llegar a esa edad. Entonces, ¿por qué renunció? Es más, en este tipo de boletines vaticanos o romanos se suele decir que fulano de tal renuncia al arzobispado de Piura y Tumbes porque va a ser asignado al arzobispado de Arequipa o vuelve a Lima para ejercer la presidencia de tal comisión o como por ejemplo ocurrió con el obispo de Chiclayo Robert Prevost hoy por hoy es el prefecto del dicasterio para los obispos del que depende José Antonio Euren entonces algo ha pasado ¿no? Algo ha ocurrido y Euren no nos lo quiere contar claramente el hecho de que no le hayan dado destino es para mí lo más grueso lo más importante de este de esta renuncia porque lo que nos está diciendo Euren es que se va a su casa si la tiene o se va al aeropuerto a tomar un avión e irse del país y desaparecerse por un buen rato porque de lo que he entendido no tiene dioses de lo que he entendido le han aceptado la renuncia a sus 67 68 años y si no chao compadrito ya no te queremos acá ni en ninguna otra parte eso yo no voy a decir si es inédito porque no soy un especialista en temas de iglesia ni vaticanos apenas un aficionado aunque sí he investigado el caso Suárez pero esto es raro es extraño no suele pasar es inusual que un obispo renuncie a tan corta edad y encima no le dan un destino y una vez más el mensaje es no te queremos sacar ándate a tu casa fuerte ¿no? hay un montón de preguntas que se han quedado para mí en el aire no ha pedido perdón por ejemplo por el daño causado o sea claramente lo han hecho renunciar lo han hecho dimitir a Eburo porque si él se estuviese yendo porque tiene un familiar cercano muy enfermo ¿no? pediría una suerte de licencia o algo por el estilo a esta carta o si él está enfermo también lo haría explícito ¿no? o algún problema pues así grande pero nada de eso está acá no nos explica por qué está renunciando renunciando evidentemente lo han obligado a presentar su carta de dimisión de renuncia para que se vaya para que se vaya de Piura y de Tumbes y han puesto ahora a un administrador apostólico o sea que es un entretanto que luego podría ser corroborado confirmado como ya arzobispo de Piura pero este es alguien temporal temporal hasta que lo ratifiquen o lo cambien de destino y eso se hará formalmente en el caso de Uren no le han dado destino bueno no da explicaciones queda claro que no le han dado un una diócesis o sea se queda en su condición de emérito José Antonio Uren para más señas era el único el único obispo sodalite que le quedaba a esta institución porque eran dos el anterior Kai Schmallhausen que era este tenía la prelatura tenía su cargo la prelatura de Ayaviri en Puno renunció después de los escándalos se fue se fue de eso alicio y sé por de buena fuente que él intentó digamos este irse con bastante tiempo de antelación y el nuncio de entonces Nicola Girasoli le dio demasiadas largas y al final terminó en condición de emérito yéndose a su casa pero digamos atendiendo una parroquia porque Kai Schmallhausen a diferencia de José Antonio Uren es una persona más austera que se adapta así que tiene una vocación de servicio bien clara y es la razón por la cual alguien como Kai Schmallhausen dijo yo aquí no me puedo quedar es más dio unas declaraciones para el portal Crux en su momento que fueron muy muy reveladoras sobre la reflexión de un obispo ex sodalite sobre todo lo que había pasado en su organización a diferencia de como ven no pide perdón por los daños que ha sufrido mucha gente en Piura sobre todo los comuneros de Catacaos y de Castilla queda pues de repente por ahí les digo que su siguiente destino es el aeropuerto Jorge Chávez para irse a algún lugar por un buen rato presumo que Eguren puede tener un buen pasar por un buen rato donde él quiera pero sigue flotando en el aire la pregunta cuál es el motivo real de su salida y ojo lo de Ure esto no es un caso aislado esto no es una cosa así de una excepción a nada esto en mi pequeña opinión si me preguntan es una consecuencia directa de la investigación que hizo la misión Chicluna Verdomeu enviada por el Papa Francisco en julio del año pasado y que ya está rindiendo frutos el primero más importante para mí fue que en su momento el Vaticano con su política esta pues muy diplomática muy muy sutil de promover para remover sacó al socio cómplice encubridor no sé cómo llamarlo al español José Rodríguez Carballo secretario ejecutivo de la congregación para los institutos de vida consagrada y sociedad de vida apostólica de la que depende el subalicio que es una sociedad de vida apostólica fue cambiado también renunció a la congregación pero ese sí tenía destino lo mandaron a una diócesis en España pero ojo no le dieron un cargo titular le dieron un cargo así como temporal cuál es la situación actual de Rodríguez Carballo no la sé ni me interesa lo importante para mí es que ya no está en el dicasterio del que depende el subalicio porque él es el arquero que le ha tapado todos los penales al subalicio pero todos los encubrió desde un inicio y a su vuelta a Roma prácticamente al mes Rodríguez Carballo que tenía más de una década en ese dicasterio y hacía y deshacía como le daba la gana ¡Chau! Ahí yo dije ¡Wow! Claro acá para la prensa grande el de Alcae es menos grande creo y que en su momento sí se interesaba en eso tenemos ahora desimporto un pepino pasó desapercibido este hecho pero claro era una cosa también como que muy muy este de hurgar ahí en en la cosa pequeña ¿no? que no es pequeña en este caso y el siguiente paso ocurrió con las cartas que hemos comentado que reveló el portal Crux un portal norteamericano que tiene corresponsales en el Vaticano y que reveló que el Vaticano había enviado ocho cartas las cuales seis pedían sanciones ejemplares para sodálites de alto perfil donde estaba Miguel Salazar que es un sodálite que tendrá 60 61 años no tiene cargos importantes pero es el sodálite que pesa en Arequipa y a este lo han acusado de haber encubierto al pederasta serial sodálite Jeffrey Daniels luego entre los seis también está el sacerdote sodálite Luis Ferrollaro Dentón acusado de abusar sexualmente de un menor de edad todo eso está en Cruxa no me lo estoy inventando también está el que fue vicario del sodalicio José Ambrósic por encubrimiento de abusos hasta ahí queda la línea de Crux pero yo añado sexuales entre paréntesis porque yo sé y Ambrósic a mí me confirmó por lo menos uno y el otro debe ser el de Daniel que está documentado en el informe de Alberto de Belagunde por lo menos dos casos de abusos sexuales sabía Ambrósic no los denunció los encubrió y está Eduardo Regal Villa y subrayo el Villa porque es sobrino carnal de Javier Villa Stein el famoso jurista fujimorista y que ha sido señalado en Crux por encubrir pornografía infantil y la nota de Crux es más larga hay más nombres y la pueden encontrar en internet y luego de eso que ha sido ahorita hace tres cuatro semanas plin renuncia a Guren a los 67 años sin razón aparente sin dar explicaciones sin destino o sea se va a su casa yo de verdad que literalmente me saco el sombrero por la comisión por la misión Chicluna Verdoneu lo que yo pensé que era imposible hasta diciembre del año pasado hoy día veo que va tomando cuerpo yo escribí en diciembre presenté mi último libro sin noticias de Dios pero aparentemente comienzan a aparecer algunas noticias de Dios en serio bueno vamos a dejarlo ahí porque yo presumo que hay otros nombres más gordos y más grandes que todavía no han aparecido y no creo que sea porque se le ha pasado a la misión Chicluna Verdoneu cosas que van a todo parecería indicar que van a seguir ocurriendo cosas de este calibre sacar a un obispo para mandarlo a su casa no es algo que pasa todos los días hasta mañana si la tolerancia lo permite chau